Accidente de avioneta de John Alex Destapan Causas del Problema, Pideo El accidente del reconocido cantante de música popular John Alex Castaño se presentó en la mañana del sábado 25 de febrero. Cuando la avioneta en la que viajaba de camino hacia Paipa, Boyacá, tuvo problemas. Este es el video, replicado por la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento Los Cé Todo. Quedó en evidencia cómo fue el percance que vivió el artista pereirano. Precisamente, el pereirano fue el encargado de contar, poco después de ese incidente aéreo en el camino desde su ciudad natal, las causas que provocaron el siniestro. El intérprete de Amanecí Contento compartió desde su cuenta personal de Instagram una explicación de cuáles fueron las complicaciones que provocaron el accidente de su avioneta. Ese mensaje también fue la oportunidad para que el artista Rizal Alden se reconociera que tiene la tranquilidad en su vida por la forma en la que se ha comportado. En medio de un mensaje luego del temor vivido. Esta es la grabación con el relato que hizo el cantante de música popular sobre cómo fueron los detalles de la situación que desembocó en el choque en territorio boyacense, en medio del susto. Así lo replicó un usuario desde su cuenta personal de Twitter, donde se puede ver también la reflexión final del artista sobre el accidente de la avioneta en la que iba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!